La mañana de este martes murió al ser embestido por un vehículo de carga pesada un hombre, quien se encuentra sin identificar. El caso ocurrió en el sector del Juncal en jurisdicción del municipio de Aguachica. El trautocamión conducido por Juan Manuel Piñeros cubría la ruta Cartagena-Bucaramanga. Un presunto homicida fue capturado en el barrio La Nevada de Valledupar. Luis José Ruiz Díaz Garcés es acusado de un homicidio ocurrido en la vereda Las Casitas en el año 2017, crimen que aceptó. Un cesarense fallado sin vida al interior de un motel en la ciudad de Barranquilla. Manuel Mojica, quien era oriundo del Copey, fue encontrado drogado después de que algunos testigos lo vieran compartir con dos mujeres al parecer de origen venezolano. El hombre fallado sin sus pertenencias. La caseta del peaje que está ubicado en la vía que comunica a los municipios de San Diego y Codazzi cayó al suelo luego de que un vehículo de carga pesada hiciera contacto con ella. El incidente se originó la mañana de este martes y ocasionó contratiempos en la circulación por esa calzada.